Bueno, los plazos de la ley están dados para diciembre, entonces, y bueno, nosotros ya de hecho hemos estado promoviendo con los socios, y también entiendo que varios asquerranismos ya también aquí de la ciudad, para que según las posibilidades de las empresas puedan adelantar el aguinado precisamente. Ha habido muy buena respuesta, hay empresas que están tratando de que la mitad ya en la siguiente quincena o la que ya precedió, se les ha estado entregando, pero repito, entonces depende también de la situación de cada empresa. ¿Ya no hay malas condiciones, o sea, ya no hay empresas que estén batallando para poder dar esta prestación? Mira, la gran mayoría están ahorita en posibilidades, dado la economía que se ha estado dando aquí en la ciudad, a diferencia de otros años donde sí era una situación difícil, pero embargo, ahorita está siendo favorable, la verdad, ha seguido la tendencia económica buena para la ciudad. Gracias.